Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un vídeo muy especial, la parte final de Camping, Mansión, chavales. Hoy jugaré con esta skin, porque si porque me apetecía, vamos al lío. Ya estamos, tenemos que sentarnos en una mesa, y esperar a que se llene, este juego al principio era super guay, y lo sigue siendo, pero no hay diálogo, hubo un bug que eliminó todos los diálogos, por suerte no hay mucha cosa interesante, la historia se puede descubrir gráficamente, y si no no pasa nada que yo os lo explico, la historia se trata de que el padre de la conocida familia de 5 atropella por accidente a la madre o a la hija de Zajnolan, entonces él nos quiere matar por ese de su vecindario o algo así, en fin, ya veréis. Aquí cada uno sale en una casa con personas al azar, y pues tenemos que convivir con ellos, porque son entre comillas nuestra familia, en fin, ahora pues tenemos que esperar a que nos dejen irnos de la casa. Aquí hay una nota en la que un supuesto Jacklogan nos invita a su lujosa mansión, lo que nosotros no sabemos es que él es Zajnolan, que nos quiere matar, así que tenemos que esperar a que se haga de noche para poder ir a la mansión de Zajnolan. Ya es de noche chicos, pues me voy al coche, voy a recoger a mi hermano y a Rafa, a ver si los pongo en el coche, a ver venga ya vamos. ¡Gracias! 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 Vale chicos, hemos quedado primeros, creo que estos no pueden subir, que pena, vaya, en fin, vamos a intentar entrar a la mansión, así que pues nada, a ver si se abra la puerta. Se abrió sola, que turbio, en fin, vamos a ir al comedor, que pues será donde está la puerta esta, si aquí está, tenemos a Jacklogan acá, se le ve, un pelín serio, pero bueno no pasa nada. ¿Y esto es divertido? No hay comida, está serio, pálido y sin decir nada, y la cámara le hace zoom en la cara, la verdad no entiendo nada, pero bueno, vamos a ver. ¿Nos dejó tirados, en serio? ¿Qué le pasa en la cabeza a este tío? Primero se tropieza y después nos deja sin comida, pero ¿qué es esto? Ahora no nos deja levantarnos, así que esperaré a que pase algo. Se abrió la puerta, perfecto, ahora si nos podemos marchar, allí está Zack, como veis se le puede notar la máscara un poco, sinceramente no sé si lo estáis viendo xddd. Vale, aunque no lo sepáis está detrás nuestra, sí, he mencionado su aspecto ahora pero no lo podéis ver porque estoy muy concentrado, y básicamente después de un tiempo, demasiado, la barrera se quitarán y debemos de subir por esas escaleras antes de que Zack nos dispare y nos mate, la verdad es fácil, y el juego sinceramente es muy corto, pero en fin. Ya ya ya, venga va, vamos a correr antes de que Zack nos pille, venga, ya está. Bueno chicos, no sé si entendéis lo que estoy intentando hacer, y es que ahora después Zack entra y nos tenemos que meter en este armario, pero es que esta mañana he querido pasarme toda la saga de camping con Badinka y he conseguido hacer el típico corner glitch en camping 2 y en mansión, y me metí en este armario antes de lo normal. Ya chicos ya podemos entrar acá, como veis estamos en una habitación, aquí podemos ver al monstruo de Hotel, y la ataúd de la hija o mujer de Zack Nolan, aquí tenemos más máscaras por si una se rompe, porque si amigos, son muy frágiles. Y pues nada más, a ver qué pasa. ¿Lo visteis? Es el espíritu de la hija de Zack, yo le digo hija pero a lo mejor no es su hija, en fin, supongo que nos hará algo, a ver, está abriendo el suelo, posaragua patos, me he caído. Parece ser que ahora toca un nobi, con fuego, pues nada, vamos a esperar a que se abra la puerta esta, y hacer el parkour, a simple vista se fácil, porque es lo típico de esperar a que no haya fuego para pasar. Ya está, se abrió, deseadme suerte, y vamos con ello. Rafa está rojísimo, qué pena, vaya, quizás muere, yo estoy a la mitad porque me he descuidado un poco. En fin, si Rafa no muere será con suerte como siempre digo, y ahora supongo que debemos subir por estas escaleras. Vale chicos, ahora en esta parte van a empezar a salir arañas del suelo, sin embargo hay un pequeño bug que es que si nos subimos al pomo de la puerta las arañas no nos podrán dar y podremos sobrevivir fácilmente, ¿veréis? Y ya está, así de sencillo, ahora tenemos que ir por esa puerta, pero como hay una barrera que tarda años en quitarse pues. Vale chicos, ahora nos toca un laberinto, bastante sencillo, sin embargo Zach estará acechado y como nos pille coge la metralleta y nos mata xdddd. Le estoy diciendo a Rafa que entre porque si no la puerta se cierra y no vais a poder hacer nada, como se le cierra en la cara voy a tener que repetir. En el último segundo ha entrado, por un segundo pensé que no lo había conseguido, en fin. Vamos con el laberinto, si Rafa se lo hace tenéis que darle al botón de like y suscribíos inmediatamente, así que vamos a pasarnos la saga de camping, de una vez por todas. Gracias. Gracias. Y perfecto chicos, nos lo hemos pasado al fin, mi hermano me está diciendo que Rafa se lo ha conseguido hacer así que ya sabéis lo que toca, y pues ahora en el final podemos vernos a nosotros en el sofá y a Zach espiándonos por la ventana, como tengo alas, aquí os dejo una pequeña foto para que veáis que si que sale, así que pues nada chicos, como siempre, yo aquí me despido, y nos vemos. Gracias.